El presidente de Colombia, Iván Duque, objetó el proyecto de ley que busca exonerar a la comunidad raizal de estratos 1, 2 y 3 de realizar el pago del impuesto predial. Un paso atrás dio el proyecto de ley que estudia la posibilidad de exonerar a los raizales de pagar el impuesto predial debido a una objeción hecha por el presidente de la República, Iván Duque Márquez. De acuerdo con el jefe de rentas de la gobernación departamental, Carlos Cotes, esto es un golpe significativo para la comunidad, por lo que la actual administración está trabajando en remediarlo. El Congreso parece que sacó la normatividad, pero el presidente lo objetó. La administración, creo que el doctor E.B. Hawkins está haciendo gestiones ante el gobierno nacional para retomar el caso, para que los raizales tengan ese derecho a la exoneración. Pues te cuento que eso para mí creo que fue un golpe muy duro para la raizal, estaban esperando que eso fuera una realidad. Sin embargo, el funcionario recalcó que de ser aprobado será un proyecto que comenzará a regir a futuro. Por ende, quienes presenten deudas o atrasos en este impuesto deberán cancelarlas. Las deudas que tienen atras lo tienen que pagar, o sea, la idea no es de que se va a exonerar total, o sea, a partir de la ley es cuando se va a exonerar, pero todas esas deudas que tienen pendiente que acerquen, apaguen, hacen acuerdos de pago para ponerse al día. El funcionario finalizó afirmando que la administración ofrece múltiples acuerdos y formas de pago que además de beneficiar al bolsillo del contribuyente, evitan procesos de embargo y cobro coactivo.